¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a estar subiendo los dos gameplays de los nuevos personajes del Drop 2 en este mapa Esta partida va a ser de Red de la Colina, la siguiente posiblemente sea de duelo por equipos para darle un poquito más de variedad Y ya más adelante estaremos probando el nuevo evento de Ejecución 2.0 Y como no, el día de hoy en stream a las 6 de la tarde voy a estar jugando el evento de Horda Con creadores de contenido de Gears, Bastardeus, Tux, Javisbar y el Walter Así que muchachos, si están viendo eso en YouTube ya saben, pásense Y pues nada, aquí está el chat, que no lo puedo activar porque soy subnormal y no lo programe Pero mira nada más, Prescott con sus Onix Wards ¡Cállate a la verga! A ver, quiero... Puse Rey de la Colina para no estar saturando tanto de control Ok, vamos a darle Y ahorita si puedo les voy a mostrar la ejecución de... ¡Deja eso, subnormal! Voy a ver si les puedo mostrar la ejecución de... ¿Cómo se llama la ejecución, chat? Se me olvidó La de Star Wars, pues... La de la fuerza No sé, no sé qué es psiquiatra o una mierda así Coño, top Por querer ejecutarlo ¡No! Pensé que me podía meter, wey ¡Puto Mythical! Déjate ejecutar para la pinche video, culero La ejecución de Darth Vader Wey, por querer derribarlo Macho, soy un estúpido, wey Y ya no tengo Voltog La concha de tu puta madre Bueno, no hay pedo Ahorita se las muestro Les prometo que en esta partida Se las voy a poder mostrar Si tienen dudas Wey, se escucha súper fuerte esto, yo creo Si tienen dudas Eh... La voz de Prescott es la de Gears Tactics, ¿ok? ¡No mames! Erga, salieron a lado de mí ¡No lo maten! ¡Hijos de puta! Wey, para encontrar a alguien solo Necesitado de amor Me va a costar trabajo Lo veo venir Levántate, soldado A ver, igual Igual si mi equipo me ayuda a derribar a uno Estaría más piola Mira ¡Damn! Oye, estaría chingón si te quitas, culero Para que se pueda ver la puta ejecución Está muy mamada Esa ejecución solo la pueden conseguir Si se topan a jugadores Eh... A desarrolladores más bien de The Coalition En una partida Y se la dan Bueno, ahora sí, muchachos Ni me estaba enfocando en ganar la partida Y mi equipo se la está dando durísimo ¿Qué pasó con el equipo de los Locus? ¡Uy, papá! Otra vez Desde otro ángulo ¡Mira nomás! Lo único malo es que esta ejecución Está en Volto, wey Si lo hubiesen puesto en Snoop Pistol Hoy ha estado increíble Porque la Snoop siempre la tenemos Nah, se les fue uno ¿Quién acaba de cagar este pedo, wey? No había visto que se les fue uno Rápido, chat Voy a invitar a alguien súper rápido Chingue su madre, wey Al primero que esté aquí Prescott Victor LOL El ganador A ver Para no dejarlo Para no dejarlos en cero Y que tengan la posibilidad De luchar como se debe Obviamente estoy en una partida privada Porque se dieron cuenta Se pusieron puros Onix Guards Y es una ronda de 270 puntitos A ver si A ver si les llegan Los refuerzos del más allá Ya le mandé un texto A la Reina Mirra Que por favor mande A una caballería A ver equipo Ni nos rendiremos Ni perderemos Wey Y eso que yo estoy mamando Pero a ver Tampoco es como que estén haciendo Muchos los del otro equipo Porque casi que yo no Wey Con lo que me mama Usar la torreta Uf En este mapa Me voy a divertir ¿Qué pasó? Me dio miedo Tuve miedo Tuve miedo Y falta de fe Verga Se abre mucho a A ver Angulito Oh pinche taser Oye Desde aquí ves Todo el puto mapa Y con esta madre Es como si estuvieses Jugando en Máquina de guerra Pero con una torreta Movible Ya llegó Víctor LOL Se metió tarde Y con todo Que estaba en Twitch A ver muchachón Eso Chingada madre Me van a hacer headshot Wey Esta ejecución Es la polla Hay gente que diría No mames Eso ya no es Gil Wey Eso es Star Wars No mames Porque hay gente Que llora Wey Cada vez Que sale algo Que siente que No No Ya valió Verga Que siente que lastima El lore del juego Pero wey Es multijugador No tiene todo Que ser canónico Es para divertirse Y la verdad Si a veces Hace falta Este tipo de cosas Quiero sniper Como para darle Un aire fresco A este rollo ¿Les gusta mi lancer shot? Lancer de pagne O como dirían Algunos Es la lancer De mamahuevo Me quería echar la triple Wey Pura gente de facebook Dice eso Puede ser La verdad No he hecho un censo Para saber Que clasificación De personas Lo dice Pero bueno Vamos a ir al sniper Tengo ganas de darme Un headshot ¿Saben que siento? Que Prescott Casi no habla ¿O soy yo? En el gameplay Como que casi No dice nada Wey Maldita creación De Yukon Voy a ponerle Los diálogos Ya wey No Wey Lo único que Como no sé El mapa Me quiero mover Para atrás Y topo con unas Pinches pared No me jodas Me hago para atrás Y me porreo Con una pinche pared Wey Hasta que dice algo Mira vienen todos Wey Pinches hambreados Wey No soy el epic No soy el epic reaper Ya sabes No te van a dar La ejecución Si me matas A mi Te imaginas Si nos hubiesen Puesto eso A los partners Wey Yo no podría Streamar el resto De mis días Es imposible Wey Todo el mundo Me quisiera matar Wey Quiero una vuelta Me tengo ganas De explotar Otra cabeza Con la mente Wey Uy Mira llevan todos Los voy a rodear Papá Voy a empezar A aplicar Las técnicas Del triangula Macho Ya me llega Alguien por atrás Verga Pues no triangulé Macho También Wey Es una pinche Carnicería Es una pinche Carnicería Papá Wey El mapa está lleno De detalles Mamaloncísimos Puto Cuquita Wey Bien rompe Papá Voltea 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 Asilos Voltea No te me acerques Que te quiero ejecutar Es la Es la De las mejores De las mejores ejecuciones Papá De las mejores ejecuciones Let's go Pues muchachos Habemos gameplay Con el presidente Prescott Se va a poner Buenardo Ah Mira nada más De mi guardia privada Cuquita Primera línea General Mayor Ya no se me ocurrió Nada más que decir Pero bueno Estuvo bien Estuvo Hacerte bien Pues nada muchachos Esperen El próximo gameplay Con el personaje Del discípulo Las personas de Twitch Si quieren despedirse Lo tendré que activar manualmente Ahí están Despídense Muchachos Rapidito Y pues nada No se olviden de dejar su like Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Si vienen muchos videos En esta semana Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Chau Si te gustó el video No te olvides de suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle A la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video Suba un video